Hoy día, vamos a entrar de frente a las cosas importantes, hoy día debió salir el reglamento del 737, no ha sido publicado. ¿Qué debe cumplir este reglamento? Arranquemos con Manuel, seguimos con el doctor Merona. Bueno, se supone que hay dos objetivos, ¿no? El primero... De reemplazar el 003, ¿no? Sí. Asegurar los fondos para la reparación y asegurar el flujo de pagos, destrabar la cadena de pagos para el sector empresarial. ¿Tú estas constructoras? En el primer caso, hay un tema importante, o sea, ¿por qué se da la reparación? La reparación se da a más impunidad, más corrupción. Entonces, tú tienes que desincentivar, no solamente, digamos, devolviendo todo lo que tienes que devolver, sino reparando las ganancias ilícitas, los sobreprecios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo me pregunto es, hay una gran discusión, los bancos han estado planteando que se, con acierto, que se provoque la metodología de la reparación, las fórmulas, etcétera. Sin embargo, la ley 3137, que reemplazó al decreto de urgencia 003, establece una norma que es, en mi opinión, un camino a la impunidad. Porque establece que la Fiscalía, con aquellas empresas a las que se haya llegado un convenio de cooperación eficaz, para decirlo en palabras sencillas, puede rebajar, como le estime conveniente, los montos de reparación civil establecidos por la Procuraduría. O sea, tú puedes dar facilidades para incentivar la cooperación, pero lo que no puedes hacer es lindar con la impunidad. Entonces, ¿para qué sirve toda la metodología y todos los esfuerzos para determinar la reparación? Y la pregunta es, ¿con qué experiencia los magistrados, los de la Fiscalía, qué experiencia tienen ellos en valorización de empresas, de megaproyectos de inversión? ¿Con qué criterio? No sé cómo lo haga manejar. ¿Cómo cree usted, doctor Verona? Hay mucho pan que rebanar. Para empezar, quien va a definir la indemnización es el Poder Judicial. Acá lo que está haciendo el decreto, o el ex decreto, que coincido con el profesor, no sirvió para nada. Pasó un año y poco más de 20 millones de dólares se puede recordar. Este nuevo intento pone de manifiesto el mantener el valor del activo. Esto de la corrupción no es nuevo. En Europa ha pasado muchos años y siempre se sabe que la técnica para poder cobrar la indemnización, los adeudos a proveedores, los adeudos a trabajadores, se tiene que mantener la valía del activo. Entonces, yo no puedo pretender cerrar las puertas, ¿correcto? Pero tampoco puedo caer en impunidad, como lo dijo el profesor. Yo creo que lo que va a hacer la Procuraduría, mediante esta forma, esta metodología establecida en la ley, y que también va a ser detallada en el reglamento, va a establecer un valor. Pero este valor no limita ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial, porque se llama Poder Judicial. Si bien es cierto, la Procuraduría busca justicia en nombre del gobierno, pero quienes van a determinar el monto es el Poder Judicial, y en ese caso tienes como defensor de la legalidad al Ministerio Público. Porque se habla de un monto de casi 65 millones de soles solamente como daño extrapatrimonial. Así es. ¿Cómo se llega? Las fórmulas están establecidas en la misma ley y el reglamento, o sea, es determinando bajo estos parámetros que ha puesto que tú proyectas lo que yo como abogado del Estado, como Procurador, voy a pedir como indemnización. O sea, yo voy a pedir esta cifra. Ya no es a ojo buen cubero, porque me parece, no. Entonces, se han establecido estas fórmulas. No es que los procuradores usan su ingenio, crean como Cristóbal Colón, ¿dónde está Mere? No, no, no. Hay una fórmula establecida que, como repito, esto no limita ni a Fiscalía ni al Poder Judicial. Lo que sí establece, lo que mencionaba el profesor, era que aquellas personas que se acogen a una confesión sincera, definitivamente acortan el proceso de buscar justicia. Entonces, lo que hace esta norma es premiar la colaboración eficaz, lo que en Brasil se llama la delación. Manuel, ¿comentarios? Bien, esa cifra que has mencionado me parece que se refiere a... Un daño extrapatrimonial. No, digamos al tema extrapatrimonial, pero del club de constructores. Sí, cinco proyectos asumiendo una coima de 2.92. Sí, Aldo, pero ese es club de constructores. Sí. Estamos hablando nosotros acá del caso Odebrecht. Sí, sí, sí. En el caso Odebrecht, la Procuraduría para tres proyectos, el gasoducto, la interociánica sur y una carretera de Ancash, ha establecido 3.968 mil 100 millones de dólares. Entonces, para tres proyectos. Eso tiene dos partes, la patrimonial y la extrapatrimonial. Pero digamos, 1.100 millones de dólares, ¿cuánto pretende pagar Odebrecht por todo el paquete? No por tres, 60 millones de dólares. La diferencia es 18 veces a uno. Entonces, hay que distinguir las fórmulas, todo lo que va a sacar el reglamento, se van a referir a las valorizaciones patrimoniales. No se van a referir a las extrapatrimoniales. ¿Por qué? Porque las extrapatrimoniales no son iguales, son distintas para acá. ¿Qué les parece a ustedes este cálculo de la corrupción en el Club de la Construcción que la COIMA ascendía al 2.92? ¿No les parece muy bajo? A mí me parece que el reglamento lo que nos regala es predictibilidad. A ver, estábamos acá en la entrevista contigo hace menos de un mes y hablábamos de que Torres Giosa había anunciado que no iba a renovar las cartas fianzas y con él el resto de los bancos. Entonces, no se trata de un tema de vamos a cobrarle solo a Odebrecht. Odebrecht, o sea... Corregiosa BBVA. Claro, BBVA. Entonces, tenemos que tener reglas claras para el mercado. Odebrecht no era un operador más. Era el gran operador de la construcción. Entonces, tener reglas claras como le ha establecido la ley y como las debe establecer el reglamento, que está cambiándose todos los días, por eso no se publica. Entonces, las reglas claras le dan al mercado predictibilidad. ¿A qué hablo del mercado? No hablo del mercado de la construcción que está parado. Hablo del mercado de seguros, de las cartas fianzas, hablo del mercado de los bancos, hablo de proveedores, hablo de trabajadores. O sea, es un cúmulo. O sea, si queremos igualar esto, esto puede ser una crisis como la que tuvo el 2008 o el 2009 de Estados Unidos. Entonces, con el Pacto Morgan o cualquier otro sistema que pudo haber. Entonces, tenemos que tener claro que el Estado debe dar señales claras de confianza, donde los diferentes actores puedan leer la predictibilidad. Un tema que a mí se me preocupa, yo estoy acorde con usted y con todos los panelistas, hay que buscar justicia, hay que cobrar una indemnización, deben pagar a los proveedores, pero establecer el 10% de aporte al fondo y sobre eso el 8% de la venta sin EGB, o sea, eso lo convierte en 9.6 más 10, 19.6. Entonces, yo me hago la pregunta, como cualquiera de los televidentes que nos siguen en el RPP, ¿las obras de construcción de licitaciones públicas tienen un margen de utilidad superior al 20% cuando no están sobrevaloradas? Entonces, la respuesta es que no. Ahora, vamos a seguir con la sobrevalorización de obras, porque ni el decreto ex, ni la ley 37.3 que ha salido, hablan de sincera las obras. Vamos a pagar el Gaseoducto, vamos a pagar la Costa Verde Callao, vamos a pagar la Ramiro Peralé, vamos a pagar la Línea María, vamos a pagar la Línea 2 del tren eléctrico, perfecto, lo pagamos. ¿Sobrevalorado cómo está? Se especula que está sobrevalorado, yo no puedo ser categórico, pero al menos, señor Estado, deme la tranquilidad de sincera a los costos. ¿En su parecer? Es evidente que tiene que haber reglas claras. Los propios bancos, que son los principales interesados, establecían y solicitaban de que en el reglamento se establecieran la metodología, las fórmulas para determinar la valorización patrimonial. ¿Por qué? Porque el temor de ellos, y así lo decían, es que posteriormente, cuando el tema llegue al Poder Judicial, el juez finalmente va a ser el que va a determinar, pero la pregunta es, ¿el juez no se va a poder salir de esos parámetros? Porque, ¿cuál era el temor de los bancos? Que la valorización bajo una determinada metodología de la Procuradía de Hacienda llega al Poder Judicial y te ponen 20. Eso te afecta todo el flujo, no solamente el valor patrimonial de las empresas, sino el flujo de pago, las garantías, toda la ingeniería financiera del sistema bancario estaría deshecha. O sea, está bien, la decisión final la hacen los del Poder Judicial, pero acá te están poniendo parámetros para que no te puedas mover mucho en este tema patrimonial. Ahora, vamos a ver, estamos casi casi especulando, porque están circulando todos los días borradores, borradores, ¿no?, para socializar el reglamento. La última versión ya tiene el tema del cálculo de la reparación extrapatrimonial. O sea, tiene patrimonial y extrapatrimonial, incluye las dos. No es la misma metodología, tiene una metodología especial, pero como repito, estamos especulando. O sea, hasta que no se publique, simplemente seguimos socializando y hablando de un proyecto, pero no sabemos si alguien le mete la mano y nos da y no se lo dice. Y señores, ¿cómo cortamos la corrupción? Yo sé que no hay una bala de plata para matar al monstruo, pero, ¿qué se tiene que hacer para no vivir en esto? La gran reforma... Cada cinco años un gran escándalo de corrupción, y diarios miles, pero cada cinco años tenemos un mega escándalo. Bueno, tiene medidas de corto, de mediano y largo plazo, pero para mí, la gran reforma para avanzar en la producción tiene que haber construido el sistema judicial. ¿Quién tiene que hacer esa reforma del sistema judicial? El Congreso. ¿Qué cosa es lo que quiere el Congreso? El Congreso no quiere reformar el Poder Judicial, quiere controlarlo. Eso te lo dice la experiencia. Estamos viendo cómo se pelean para el nombramiento de los magistrados del TC. Igualito la experiencia de los gobiernos anteriores que controlan el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es donde podemos... ¿Y qué reforma se tiene que hacer? ¿Perdón? ¿Qué reforma? ¿Cuál es la reforma? Oye, hay que cambiar todo el sistema. Tú estás viendo en todo, tú agarras y desde que metes preso o expulsas a un policía, haces poda y te repone el Poder Judicial. Y lo repone. Y lo repone. Señor Verona, ¿y usted qué opina? Mira, hablar de corrupción es un fenómeno tan grande como la informalidad. Tenemos la informalidad del 72% y tenemos percepción de corrupción del 56%. Estamos hasta las patas. O sea, las tres cuartas partes de la población es informal. Y las dos terceras partes de la población creen que somos corruptos. Entonces, ¿esto cómo se cambia? Los mecanismos son fáciles, no tenemos que inventar nada. O sea, el mecanismo de subasta inversa, que lo hagan público. O sea, la muestra la nos dio el juez Carguancho. Explíquelo, por favor, explíquelo al público qué es la subasta inversa. La subasta inversa es, yo quiero lanzar una licitación para hacer un colegio. Y el colegio lo voy a vender... Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en 14 millones de soles. ¿Está bien? Entonces, se inscriben diferentes proveedores, 10, 15, 20, los que quieran. El sistema de subasta inversa en otros países es incluso, lo ves a través de las redes sociales. O sea, es en línea. Entonces, así como fue el caso del juez Carguancho, igualito. ¿De qué se trata? Yo ofrezco 14 millones, el otro ofrece 13 millones y medio, el otro ofrece 13, el otro 12, el otro 12 y medio. ¿Qué espacio para corrupción tienes? Sí, hay porque lo que sucedió, y con esto cerramos así rápido, lo que sucedió es que Odderich daba precios muy bajos y después te subía los precios con las adendas. No, no, pero eso es otro tema. O sea, cuando hablamos del sistema de la subasta... No, pero después te aparece y te dice, mira, la subasta necesita una adenda. No, definitivamente el tema de la corrupción es un tema de cultura, es un tema de personas. Todos los mecanismos pueden ser vulnerados, pero hay mecanismos menos. ¿Cuál es la clave para superar la corrupción? Está clara y está dicha. Más transparencia, menos requisitos, menos burocracia. La burocracia nos trae corrupción. Los requisitos nos traen corrupción. Y le falta transparencia en la opacidad. Definitivamente. O sea, por ejemplo, tú ves... No, no, ahora sí tengo que irnos, perdónenme, pero ya me... No, gracias a ti. Muchas gracias a ambos. Viene Josefina Tausen ahora mismo con el noticiero de las 8, con toda la información de la gente que está llegando a la cumbre y que se nos ha ido, pues Lenin Moreno ha tenido un problema en Ecuador y se ha regresado presidente de Ecuador. Muchas gracias, señor. Ha estado súper interesante lo que nos han explicado sobre este... Entre paréntesis, la subasta se utilizó en la corrupción. ¿Sabes quién la trajo? La primera. Tu íntimo, amigo. Estamos en el aire, perdón. Muchas gracias y ya nos despedimos.